Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos otro día más Yo soy Noelia y este es mi canal de perfumes Y como veis, pues hoy os traigo un vídeo de perfumes muy especiales No sé muy bien todavía cómo habré titulado este vídeo Ciertamente, no lo sé Pero bueno, os traigo 5 propuestas de perfumes de diseñador Bueno, ahí en este caso yo diría que tanto para chica como para chico De hecho, bueno, pues alguno está catalogado para mujer, otro para hombre Pero para mí son 5 propuestas de perfumes con unos aromas diferentes Que se salen un poquito de lo común Apto, pues lo dicho, para chico, para chica, para quien lo quiera usar Perfumes muy especiales Los 5, algunos en mayor o menor medida, pero se pueden conseguir Y bueno, pues que para mí se salen un poco del estilo común, ¿no? Que puede tener el diseñador Que son estos 5 Y bueno, pues espero que os guste Si os gustan este tipo de ideas, de vídeos Pues ya sabéis que estáis pues invitados a darle amorcito a este vídeo Que yo si voy viendo que os molan Pues puedo hacer más partes Según vaya teniendo o vaya reuniendo perfumitos así A lo mejor un poquito diferentes Dependiendo de la temática del vídeo Ya sabéis que es gratis Suscribirse, darle al me gusta, comentar todo eso Que ayuda muchísimo al canal Y que al final es lo que más nos mueve para seguir haciendo contenido Bueno, voy a empezar por este Que si bien el día que yo lo conocí No lo compré Ciertamente no lo compré Es un perfume que apliqué en piel Y luego me arrepentí de no haber cogido En su momento ya, pues después tuve que pagar más Estoy hablando de este Black Perfecto De la línea La Petite Robe Noir de Guerlain Es un perfume pues Que está catalogado para mujer Pero vamos, yo esto lo siento totalmente unisex En el caso Yo tengo el de 50 mililitros Para mí un tamaño ideal El de 30, bueno ya sabéis Ya os lo comenté en algún vídeo Soy un poco agonía con los tamaños pequeños Creo que si algo me gusta y me lo compro en pequeño Lo voy a dejar de usar por pena Y bueno, los perfumes están para disfrutarlos Y en este caso este tamaño para mí es lo ideal Para este perfumazo Aquí estamos ante un perfume con notas de salida De cereza, ácida, almendra y té negro En corazón, rose y regaliz Y envase, cuero, abatonca, patchouli y almizcle negro Ya habéis visto que lleva notas como el patchouli, el cuero, la cereza, almendra Que diréis, que cosas más raras Bueno, pues todo esto hace una combinación Que da un perfumazo increíble Un perfume con un carácter y una personalidad propia O sea, esto es para una persona que tenga para mí un carácter fuerte Que le guste destacar Si bien yo no soy una persona que le guste llamar mucho la atención La verdad Este es un perfume con el cual pues me siento mejor Me hace sentir poderosa Me hace sentir, no sé, que puedo con todo Se siente el cuero, todo hay que decirlo Sale como una cereza, digamos, muy bien combinado con la almendra Que para mí es una almendra amarga, aunque no lo declaren Me da ese rollo de cereza, no tipo piruleta Todo hay que decirlo Es una cereza, pues eso, combinada con una almendra amarga Muy rica Es una salida muy acerezada, pero no de carácter gourmand Aunque es un perfume dulce Para mí el dulzo se lo porta un poco más El tema de la batonca y tal No es un perfume de estos que digas Uy, es súper dulce No porque enseguida está ese cuero, ese patchouli Como digo, es un perfume con muchísima personalidad Diferente de muchísimos perfumes Ya sabéis que tengo bastantes y cada vez tengo más Pero para mí de los más especiales de diseñador diferentes Que se salen de lo común, de lo aburrido, de lo típico Es este perfume O sea, Guerlain es una casa espectacular de perfumería Creo que siguen haciendo unos perfumes preciosos Este, por desgracia, está descatalogado Pero yo sé mucha gente que todavía lo ha visto en perfumerías Porque como no es un aroma del gusto a todo el mundo Pues todavía hay que decir que se puede todavía conseguir Y yo os invito a buscarlo En páginas webs también lo he visto todavía Yo de hecho lo compré online Es un perfume, ya os digo, con un carácter potente O sea, os tendré que gustar El cuero, cereza, patchouli Pero con esto, vamos, vais matadoras y matadores Porque esto, ya os digo Que tanto para chica como para chica Un perfumazo tremendo Rendimiento espectacular O sea, esto te dura todo el día Te acompaña todo el día Ojo atomizaciones Y aquí os digo que ojo atomizaciones Da igual la época del año Porque esto es una proyección de bomba atómica O sea, que esto hay que tener cuidadito Tres o cuatro atomizaciones Y vamos, no pongáis más Porque si no Vais a... Podéis incluso desagradar a la gente Está guay proyectar Y que la gente te huela Pero yo creo que hasta cierto punto Porque tampoco es plan de Agobiar a la gente Ya os digo Un perfume súper especial Diferente Pero que merece muchísimo La pena este La Petite Rob Noir Black Perfecto Voy a continuar por este Que también lleva pues ya un tiempecito conmigo Yo lo conocí pues un día simplemente Buscando un regalo Lo vi allí Me llamó la atención Y eso que ya sabéis que para... Yo... La Casa Rochas Pues no es que me llame mucho la atención Yo sé que tiene muy buenos perfumes Pero pues ese tipo de firmas Que no me llaman la atención No me consiguen atraer Para probar sus perfumes Pero vi este Y dije Oye, lo voy a probar Y me encantó Me encantó tanto que me lo compré De hecho se puede encontrar súper barato Súper, súper Yo este lo conseguí Creo que fueron por menos de 35 euros El tamaño grande Que es de 90 mililitros Creo que hay de 50 y de 30 Que salen pues ya os digo Tirados de precio Estoy hablando de este Mademoiselle Rochas in Black Ya perdonadme Pero esto refleja muchísimo Me llamó la atención Por este lazo Como imitación de cuero con tachuelas Es lo que me llamó la atención Y dije Uy, estaríamos aquí Ante un perfume roquerito Este otro Que os digo Que para chicos y para chicas Brutal De hecho Yo le suelo quitar el lazo Porque me estorba muchísimo A la hora de atomizar Se queda en una botella Bastante básica Pero aquí tenemos un perfumazo Que ojo Cuidado De salida Lleva Zarza, mora, té negro y bergamota En corazón Cuero, rosa y flor del espino Y en base Ambroxan Vaina de vainilla negra Y musgo de roble De nuevo Aparece el cuero Ya veis que bueno Pues el cuero Sí Es una nota Bastante recurrente En este vídeo Un poquito Sí En algunos perfumes Sí Es un perfume también Con muchísima personalidad ¿Lo veo más versátil Que el anterior? Sí Mucho más versátil Tiene una salida muy fresca Dada por ese té negro Combinado con la bergamota El tema de la zarzamora Para mí pasa bastante más desapercibido Que las otras notas Porque como digo Sale con mucho frescor De ese té negro Combinado con la bergamota Un poquito cítrico Pero sobre todo sale muy fresco Y da paso A un cuero Más liviano Mucho más liviano Que el anterior Como digo Es un perfume Más versátil Dentro de que es un aroma Bastante diferente Y me sorprende Que sea dentro de esta firma Como digo Porque Rochas Pues me evoca otras cosas No me esperaría un aroma así En una línea de esta firma Y realmente me sorprendió por eso Y acabé comprándomelo No es un perfume Nada Para mí nada conocido No se lo he visto a nadie Por eso el día que lo probé Me sorprendió Porque dije Descubrimiento total Está el cuero Sí Esto para mí pues Me evoca un poco A una chica Y un chico montado En una Harley Pero ya os digo Que es un perfume Muy diferente Muy rico No es dulce Bueno Tendría digamos Un puntito de dulzor De la vainilla Pero que ya os digo Que aquí no tenemos Ningún perfume dulce Más bien Un cuero suavizado El mugo de roble Es Bastante fresco Ya os digo Que dentro de que es un cuero Como está bastante Suavizado Por un poco Por la salida Que dura bastante tiempo El Ambroxan También se nota bastante Es un perfume Versátil Pero diferente ¿Vale? Un perfume Que viste bastante Que tampoco os digo Que sea un perfume Fácil Porque Tiene su aquel Pero que Lo hace muy especial Diferente De todo lo que he probado Y es otro pues Que quería incluir En este vídeo Bueno Ahora voy con una De mis últimas Adquisiciones Porque cuando lo probé Pues hará Solo dos meses Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y no paré Hasta que lo tuve Y me hice con el grande Porque se está Descatalogando Y estoy hablando De este Toy Boy De Moschino El osito negro Que yo lo de losito Pues si Me encanta O sea El packaging Me parece Monísimo Esto pesa Un quintal Pero también os digo Que no entiendo Lo del osito Y creo que No ha jugado Muy a su favor El formato De este perfume Porque aquí tenemos Una joya Pero una joya Vamos Que yo cuando lo probé Es que me hicieron Los ojos chiribitas Y de hecho Es algo que no me suele pasar Hace ya mucho tiempo Con perfumes de diseñador Ya estáis viendo Que yo apenas Últimamente estoy comprando Perfumes de diseñador Muy poquitos Porque es que Ninguno me aporta Prácticamente nada Aquí tenemos Una rosa Inciensada De verdad Es una línea O sea Esto está catalogado Como chico Toy boy ¿Vale? Como Bueno Juguete De chico Pero esto Tiene un De verdad Un encanto propio Un magnetismo Es que esto es un perfume Atrayente 100% Ya sabéis que yo soy La tonta del incienso Me encanta el incienso En todas Sus versiones Ya sea más Esclesiástico Ahumado Da igual Cuando hay incienso De por medio A mi me tienes Ahí ganadísima Y encima ahora Pues con la nota De la rosa Ya ni os cuento Este perfume En salida Lleva pimienta rosa Pera Nuez moscada De indonesia Elemi Y bergamota En corazón Rosa Clavo de olor Magnolia Y lino Y en base Cachemira Betiber de Haití Silcolide Sándalo Y ambar Bueno No declaran Como tal El incienso Pero aquí hay Una clara nota De incienso No sé si se le aporta El Silcolide Sinceramente No lo sé Ya sabéis que yo Pues tampoco soy Profesional de esto Ni mucho menos Soy una mera aficionada Yo puedo intentar Transmitirlo A lo que me huelen Las cosas Y esto para mí Si tienes A ese punto En salida Especiadito Pero bastante fresco Es un perfume Que en salida Es muy fresco Fue en el punto Como digo Especiado Pero que enseguida Ya sientes Ese rollo Inciensado Oscuro Que es Esto sí que lo veo Más en rollo Con que sea un perfume O sea un frasco negro El oso De nuevo No me cuadra mucho Pero bueno Es una rosa Inciensada Oscura Para mí es un perfume Super gótico Magnético Atrayente Sexy Y bueno Es que esto da igual En chica o en chico Es un perfume Que llama muchísimo la atención Un aroma realmente original Es que ya os digo Que es que fue olerlo Y decir Lo necesito Me lo puse varias veces En perfumería Y es que vamos Me enamoró Pero ya os digo Perdidamente O sea Amor A primer olfato Total Así que que os voy a decir La duración buenísima La proyección Bastante buena también Un perfume que merece muchísimo la pena Ahora por desgracia Está más caro Como todo lo que se va a descatalogar Pues sube un poquito Pero bueno Yo lo conseguí Os dejaré donde lo conseguí Porque no me acuerdo En el perfumería Sedén Es el sitio donde yo lo conseguí Este tamaño de 100ml Por 49€ Es el mejor precio Que he llegado a ver Porque ya os digo Que está bastante más caro Pero que vamos Que Chicas y chicos Perfumazo Que no podéis perder Ahora voy con este Que bueno También es de diseñador Lo que pasa es que Digamos Nos subimos un poquito Más a la parra En precio Yo lo conseguí Bastante económico Pero es verdad Que es un perfume Más caro Solo tengo el tamaño De 30ml Que ya os digo Que para mi Me basta y me sobra Con la de perfumes Que tengo Y con la potencia Que tiene esto Estoy hablando De Velvet Orchid De Tom Ford Bastante conocido No tanto como Su hermano Black Orchid El cual pues Solo tengo En equivalencia Porque pues Me basta y me sobra Por si os interesa Pues la equivalencia Que yo tengo Es de Divine No me acuerdo Ahora mismo El número Pero es verdad Que yo estoy muy contenta Con esa equivalencia Y me basta y me sobra Bueno Velvet Orchid Si es verdad Que me hice con él Porque me resultaba Dentro de que Black Orchid me gusta Velvet Orchid Me aportaba Algo más Más originalidad Digamos que se separa Un poco del otro Este pilla Otro camino Para mí Más original Bueno Os voy a comentar Sus notas Que no son pocas De salida Lleva Ron Miel Mandarina Y bergamota De corazón Orquidia negra Orquidia Jazmín Heliotropo Jacinto Aceite de rosas Narciso Magnolia Flor de azar Del naranjo Y envase Lleva Vainilla Mirra Gamuza Sándalo Bálsamo Del Perú Y látano Ahí está No voy a decir Que es lo que más siento Porque es un perfume Pues sí Con ese toque Así como De licor Pero súper floral Un floral Muy potente Apabullante O sea Esto es un perfume Que hay que probar Tiene un aroma exquisito Pero realmente Increíble Bastante resinoso Es muy potente Pero a la vez Bastante balsámico Un poquito Aromático Incluso un poco fresco Dentro de que es denso Tiene Un perfume Bastante polarizante No creo que sea de gusto Todo el mundo Pero esto Pues a quien le guste Los perfumes Así potentes Y que se hacen sentir Este Vamos Es un perfumazo Tremendo Ya os digo Yo este Me suelo poner Máximo Cuatro Automizaciones Para mí Es un perfume Para ocasiones No lo siento Un aroma A lo mejor Como me podría poner El Toy Boy O el de Rochas Que sí que Me lo podría poner Más a menudo La El Black Perfecto Y este Si lo siento un poquito Para según que ocasiones Este lo veo muy elegante Para Para celebraciones Para salidas nocturnas En un perfumazo Que ya os digo Duración Rendimiento Increíble De nuevo Aquí todo lo que saco Tiene muy buen rendimiento Tiene muy buen rendimiento Es una bomba Como os digo Un punto dulce Licoroso Muy floral Punto fresco Especiado Lo tiene Todo De nuevo 30 mililitros Más que suficiente Un perfume increíble Que para mí Pues tiene Ese punto Diferente Del Black Orkid Que dentro De que me gusta Velvet Orkid Me da un punto Más Y por eso Lo quería sacar En este vídeo Y voy a terminar Con esta joya Que es una de las Últimas adquisiciones También que he hecho Pero que me enamoró Ya lo sabéis Amor a primer olfato También Otro perfume De chico Pero que yo esto Lo veo pues Para chicas Y para chicos Totalmente Chicas Que os guste Un poquito Lo masculino Porque no deja De tener el punto Masculino Pero que es un Perfumazo Que es una bomba Atómica Gourmán Diferente De todo Lo que De todo Lo que he enseñado También Y es este Amen De Mugles Vale Este ya es Pues versión Reformulada No he probado La no reformulada Pero sinceramente Este ya lo probé En perfumería Con mi amiga Paula Y nos enamoran Las dos O sea Realmente es una O de toilette Destinada a hombres Pero que os digo Que para mi Me tira Es verdad Lo unisex Un poquito masculino Porque tiene el punto Masculino Pero yo esto Me lo voy a poner Vamos De lindo gusto Bueno Otro perfume Que tiene De todo En salida Lleva Lavanda Menta Notas afrutadas Y especiadas Cilantro Notas verdes Y bergamota En corazón Caramelo Caramelo Pachuli Miel Leche Cedro Jazmín Lirio De los Valles Y envase Café Pachuli Vainilla Abatonca Benlluil Sándalo Ámbar Y almizcle Y vais a decir Nores Esto A qué huele Pues esto es Una mezcla De café Dulce Es una bomba Gourmán Es una bomba Gourmán Pero a la vez Si que es verdad Que el cilantro La menta Todo eso Le da una salida Super fresca Diferente Herbal Aromática Especiada Pero sigue siendo Un perfume De café Dulce con pachuli ya sabéis que yo odio porque lo odio, es mi kriptonita ángel de mugler pero de mujer y sin embargo este me ha conquistado el corazoncito me parece increíble sí que es verdad que tira lo masculino pero yo sé que muchas lo podréis disfrutar muchísimo las que os gusta como a mí el rollo un poquito masculino pero que con este carácter dulce de café, de pachuli lo hace realmente especial, es un perfumazo también que se puede conseguir muy bien de precio dentro de que es mugler que ya sabéis que es pues dentro de diseñador un poquito más caro, merece cada euro, yo este lo conseguí bueno y se puede conseguir, no llega a los 50 euros este tamaño de 100 mililitros si no recuerdo mal, ya os digo una bomba, uno de toalette con rendimiento de eau de parfum y mucho mejor que otros o de parfum que puede haber en el mercado totalmente diferente una pasada ya os digo, es que otro que iba a salir seguro seguro en este vídeo y bueno hasta aquí mis 5 propuestas de perfumes especiales de diseñador diferentes pues de lo que os podría enseñar en otros vídeos creo que son perfumes con encanto propio que se salen de la regla de lo común de lo comercial dentro de que son perfumes comerciales precisamente y bueno si conocéis a algunos si os ha llamado alguno la atención si lo tenéis todo eso ya sabéis darle amorcito al vídeo comentadme aquí que siempre os leo y os contesto darle a me gusta suscribiros que es gratis un besazo y nos vemos muy prontito chao